¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la estafa más grande! Nada de créditos indexados, nada de eso El amigo secreto es la estafa más grande ¿Quién no se hace...? ¡Está defraudado! Yo voy a regalar... De hecho... ¡Estás furioso de cringe! Estoy furioso Sí De hecho aquí traje el regalo para mi amigo secreto ¡Uy! Unas hermosas cornetas USB estereofónicas alemanas ¡Te fuiste de palo! Excelente Y a mí me regalaron una caja de caramelitos ¿Pero quién es el miserable? No lo sé todavía No me acuerdo... ¿Quién es el miserable? ¿Qué medida vas a tomar? La medida que voy a tomar es... Te voy a aplicar, te voy a aplicar, te voy a aplicar Yo estaba apurado de tener una semana difícil No, no sé yo, no sé yo Pero yo te lo habría regalado perfectamente No, no Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Los caramelitos que me haga regalar a mí Se los voy a dar a la persona que me toca a mí regalar Y me salgo y me quedo con mis cornetas ¡Muy bien! Eso le va a doler Y se acabó Eso le va a doler Y no hay más intercambio de eso Yo nunca lo hago ¡Claro! Yo nunca participo en eso Yo el año pasado decía No tengo tiempo para eso ¿Por qué pasé una navidad tan bonita el año pasado? Hay otra forma de pasar una bonita navidad ¿Por qué la pasé tan bonita? ¿Por qué no me metí? Teniendo el sexo con tu pareja ¡Claro! Mucho más agradable Sí Regástate tu dinero en ti Exactamente En ti Procurando tu felicidad Sí, sí, señor Y tu satisfacción Así se habla ¿Tú sí participaste en el secreto, en el amigo? Sí, señor, sí, señor ¿Y te fue mejor o qué? Bueno, me regalaron ¡Le regalaron un sacacorcho! Un sacacorcho Un sacacorcho ¿Y tú qué regalaste? Una libreta con un bolígrafo ¿Te mereces el sacacorcho? Sí, ¿verdad? No, tú te mereces los caramelitos, amigo Bueno, era un grosso Bueno, hagan intercambio Una libreta, sí, un cuadro ¿De las que nos regalan a cada rato aquí? No, no, no Un cross ¿Cross? ¿Y qué es eso? Es un bolígrafo muy fino Bueno, sí, una marca buena Es una marca buena Por culpa tuya, gente como tú, Guillermo Digo, tú la pión Mate Mate Por culpa tuya, Mate Gente como DJ Grinch En contra del amigo secreto Una libreta con un bolígrafo miserable Eso como cuando los niños Por favor Cuando uno es niño, cuando uno es niño Le regalan a uno la camiseta No estamos en la época del iPad Nadie quiere una libreta ¡Ey! Bien dicho Pero no, había un promedio No se podía gastar más de cierta cantidad Pero también No, menos de cierta cantidad No, ni más ni menos No, no, no se podía gastar menos de cierta cantidad Escúchame una cosa Ayer fue la fiesta donde un radio De navidad ¿Alguien fue? Sí, yo Ok, yo no puedo ir Yo no puedo ir Yo no puedo ir porque tenía la fiesta de J-94 Que era ayer ¿Qué? ¿Qué seas ahí? Y le estoy echando un perronito Jugando a cuatro bandas Exacto, exacto Me van a disculpar Pero es que era la fiesta de Kiss FM Y no digo Yo no puedo fallar De la gente de Kiss Claro, claro que no ¿Tú fuiste a cuál? ¿A la de Kiss? Sí Ah, no, no La gente de Kiss Y después lo fui a la fiesta de Radio Nacional de Venezuela Que estuvo bien buena No, no, yo fui a la de LV No, estuve un mal Bailando puras marchas comunistas Mira Sí, que son muy difíciles de bailar Porque son muy cortas Son muy cortas Pero ¿qué tal estuvo la fiesta de Radio Nacional de Venezuela? Muy linda, muy linda Y eso me dijeron Sí, sí, estuvo Huaco Después tuvieron amigos invisibles Mira nada más Oye, su festival Después vi una foto que alguien publicó Que estuvo Oscar de León Ajá Ah, Oscar de León también Sí, parece que fue el remate de la fiesta ¿Cómo es posible que me haya perdido esa fiesta? Ah, no, ya recuerdo Ya recuerdo Estaba yo entreteniendo O haciendo el intento De hacerlo En la fiesta de Coca-Cola A los amigos de Coca-Cola Un abrazo Un fiestón también Se dispararon ayer Fiesta de Navidad Entonces Fíjate que es simpático el día de ayer Ayer Saliendo de acá A la fiesta de Hot Me fui a mi casa A resolver A atender asuntos domésticos Sí Asuntos domésticos Y entonces Luego De ahí me fui a hacer Esta fiesta De Coca-Cola Y de ahí Me fui a grabar Programa y medio De programa de televisión Pasando por una hermosa cola Pero Intensa Madre mía La Cota Mil Hay que hacer algo Con la Cota Mil Hay que hacer algo Con la Cota Mil Con la Cota Mil Le estás diciendo algo Creo que la están ligando Con el aeropuerto O sea Están continuando La Cota Mil Para que baje hasta la Guaira Así Socorro Para que la gente Puede ir al aeropuerto Sin pasar por Caracas Pero imagínate Bueno Pero que bárbaro El tráfico Una cosa del otro mundo Sí, sí, sí Y entonces El tema del amigo secreto Seguramente más una persona Que está escuchando Puede identificarse contigo De Grinch Sí, claro, claro, claro Sí, pero Esto se acabó La última vez que yo jugué eso Yo creo que estaba en sexto grado Sí Yo dije No lo hago más No lo hago más No, no, yo Pero por esa razón Porque uno 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 En aquel momento Yo recuerdo Mira, yo me compré Esta escoba Esta escoba Y con unos Con unos trazos de fieltro Ajá Le hice unos ojitos Con algún tipo De ¿Cómo se llama? Un encaje de De alguna piedra Que hicimos Te fajaste Que simulara La pupila y tal Ah Y una linda sonrisa Y yo dije Mira Es una escoba Que Intervenida Exacto Intervenida Intervenida Y fue Menospreciada Ah, no, no, no Sí, recuerdo que Para el que él entonces Me regaló En mi amigo secreto Una bicicleta De estas de Una bicicleta De carrera Sí No había velocidad De seis velocidades No, pero De seis velocidades Sí Y Todo el mundo se molestó Conmigo Entonces dije Bueno, no participo más en esto No lo hago No la voy a No, no, no Yo ya lo tengo claro O sea, una vez recibí una queja O sea, dirigida hacia ti ¿Ah, sí? Perdón, crismas 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 Pero esto fue En callos sombreros Vinieron a decirme Por favor, dile a Luis Que sea la última vez Que en el amigo secreto Me regalan un libro Del propio O sea, era un asilo Es muy cierto Sí, estaba muy dolido Pero esto no fue el amigo secreto Eso fue el intercambio Estos de regalo Ah, el intercambio de regalo Donde la gente se roba el regalo Ah, no La gente Ah, sí Pero había cosas fantásticas Hacen ese intercambio ¿Quién regaló su propio libro? Y yo regalé mi libro Y al final me lo devolvieron Y terminé yo con mi libro Ah, sí, es verdad Bueno, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la banda de Franco de Vita Hicimos un saludo a esa porquería de persona que vive en Valencia, por cierto Ah, yo sé qué En la banda de Franco de Vita una vez se nos ocurrió hacer un intercambio de regalo Sí Entre los músicos y los técnicos de la banda de Franco Este, no me acuerdo a quién me tocó regalarle a mí Pero a mí me tocó Álvaro Falcón Y me regaló el disco de Franco de Vita Que todos teníamos Ajá, ajá Y una camiseta de, ¿cómo se llama? Un sótano en la Florida Que también nos habían regalado Gracias Álvaro ¿Estamos firmados por Álvaro? No, qué sé Está firmado por todos nosotros ¿Qué importa eso? Pero claro, pero claro Caramba Álvaro Vienen zonas 6.16 Y bueno, como saben Esta es nuestra penúltima semana de transmisiones este año Estamos muy contentos La verdad que sí, necesitamos unas vacaciones Sí, urgentemente 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 Pero bueno, por otro lado Estamos también llevándola un poco más ligero Ya estas dos semanas son así como que bueno ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? Así que no nos pidan mucho Simplemente coloquen su asiento En posición en vertical ¿No? Me parece para el aspecto del despegue Exacto, suban la mesita de tal Mira, la última semana Vamos a hacer ratos a la última hora Y pónganse Podemos hacerlo Como cierre cada día Cada día Un poquito Una rondita de ratos a Hagámosle Sí, claro De cualquier forma, bueno Sintonizan ustedes de nuevo a la mañana Y esta es La Mega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!